El grupo Póquete Reina Están aquí en cabina, están en cabina, no le cambies Vamos aquí en Arretalles Te vamos a dejar con una pausa comercial Regresamos ya para ver inicio con esta entrevista Esta plática, conversación El día de hoy, lunes 4 de abril ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal? ¿El cambio de horario? ¿Cómo te pareció? Interesante Nosotros regresamos, no le cambies Semana 4 de abril ya Estamos ya avanzando con el cuarto mes de este año Que se nos va volando Este año que se nos va volando y vamos pues en cabina Como se nos habíamos prometido desde los días anteriores Ya están en cabina las chicas de póker de reinas Ahorita vamos a platicar con ellas Para que conozcamos un poquito más sobre su estilo musical ¿Cuáles son sus planes? ¿Sus discos? ¿Tienen su disco? Les comento, tienen discos, discos autografiados Originales aquí en cabina Así es que te invito a que prepares su celular Para que puedas participar a través del 275-139-93 O 75-139-93 Esa es línea directa Línea directa conmigo O quieres hacerlo a cabina 275-104-3888 275-104-3888 Para que estés en contacto con nosotros Aquí en cabina de Radio Poderosa FM Iniciamos, escuchamos por ahí algo Algo de la música De la música romántica Iniciamos, iniciamos con esta plática Este, vamos a pedirle a todas ellas A todas las chicas que se presenten con nosotros Señoras chicas, bienvenidas Muy buenas tardes Hola que tal, muy buenas tardes Mi nombre es Yasmin Salazar Soy teclarista en esta agrupación Hola que tal, muy buenas tardes Mi nombre es Isabel Salazar Y soy la baterista y segunda voz de esta agrupación Poker de Reinas Y hola que tal, muy buenas tardes A toda nuestra gente que se encuentra sintonizando A la Poderosa 91.5 FM Mi nombre es Esmeralda Salazar Soy primera voz y bailista de Poker de Reinas En este día hizo falta una integrante Es la coordinista Marielena Salazar Por cuestiones de la escuela pues no pudo asistir Pero estamos nosotras tres para hablar y seguir con esta plática Estamos escuchando el tema que están promocionando chicas Y que se titula Y soy feliz Platícame sobre este disco que tenemos aquí en las manos Y que bueno pues el tema principalmente habla de Yo soy feliz Háblame un poquito más Y yo feliz es un tema inédito En este material discográfico metí unos diez temas De los cuales cuatro son inéditos y cuatro son covers ¿Cuáles serían los cuatro inéditos? Yo feliz precisamente el tema que estamos promocionando Y el nombre del cuarto material discográfico de Poker de Reinas El tema también de Nunca será igual Olvida que te quiero y un minuto si tomo Y creo que este material discográfico se ha especializado tanto en hacerlo bien Que ha tenido unos bonitos resultados Unos resultados que pues a veces ni te imaginas Claro, claro ¿Qué podemos encontrar en el disco? Si yo digo bueno yo quiero ese disco ¿No? Pero ¿Qué podemos encontrar? Romanticismo, despecho, amor, ilusión ¿Qué podemos encontrar en él? De todo un poco tenemos algo romántico Algo de despecho De todo un poco pueden encontrar también este género norteño Algo como tierra caliente Como chilena Además un parecido guapando Y romántica Vamos a presentar el tema Pero quiero que me digan ¿Cuántos discos ya tienen este como agrupación? Llevamos cuatro discos Este es el cuarto material discográfico Yo feliz Es el cuarto ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles es decir Bueno, por lo menos algún tema O algunos temas que encabecen lo que es los discos anteriores? Sí, el primero fue la baraja El segundo fue el 365 días Y el tercer fue el Jalón Ok Y el tercer fue el que estamos presentando día a día Muy Porque déjame decirte que los que acabas de mencionar El tercer Jalón Y lo que es el tema de los 365 días Me imagino que es de la versión de los tucanes Sí, claro Son dos temas Son dos temas Que la verdad tienen el movimiento Tienen el ritmo Tienen el mensaje Y que en una fiesta no pueden faltar A todos los chicos que me preguntaron ¿A qué hora se iban a llegar? Y todo El club de fans Bueno, pues ya están aquí en cabina Ya nos están escuchando A los diferentes lugares Me están escuchando allá en Lo que es Casa Hermanos Martínez Iba a estar pendiente También lo que es en el centro Nos iban a estar escuchando a todo volumen en el centro Gracias a Tienda Roca de Oro Nos iban a estar escuchando a todo volumen Gracias también Nos iban a escuchar en Maravillas También van a Maravillas Saludos especiales Nos están escuchando desde la mañana Están pendientes Presénteme chicas a este tema, por favor La verdad que sí De parte de sus amigas En la Poderosa 91.5 FM Les dejamos el tema de Y yo feliz Para todos ustedes Con mucho cariño Para todos ustedes Que nos están escuchando En los diferentes lugares De Tulsi No de Valle Saludamos con muchísimo gusto Gracias por tu preferencia A Radio Poderosa de FM 91.5 Y bueno, pues nos quedamos Escuchando el tema de Soy feliz Tereba en cabina 139.93 Póker de Reinas Está aquí en cabina Seguimos chicas El fondo musical que escuchamos Platíqueme sobre ese tema Por favor Claro que sí Bueno, la de Olvida que te quiero Así se titula la canción Cáritas está escuchando Así es Se trata de De un amor que Una persona le ha fallado A la pareja, ¿no? Y entonces Pues de último Pues se da cuenta Que no Pues no debe de ser Con esa persona Si no está feliz Y mejor Es mejor olvidarla Y estar bien Sola No, pues casi Casi no se da esa historia ¿Verdad? En México casi No es muy raro Que tú veas esas circunstancias Aquí en México En la República Mexicana Casi no Muy difícil, ¿no? Son fieles los hombres, ¿no? ¿Cómo es que inicia Póker de Reinas Hace cuatro años? Realmente no sabía Que mi futuro Iba a empezar en la música Ya estábamos diciendo Atrás Que todo empezó Por una rojola Por la boda de mi primo Que De hecho sí Siempre notaba yo Mis canciones No me las pedía Ni nada Pero yo las tenía En mi libreta Y siempre en mi libreta Donde sea Y escuchaba una canción Y me gustaba Y alguien puede escribirla Y ya ratito Lo estoy buscando en internet Donde sea Y buscando la pista Para yo cantarla también Y así empecé Empecé A unas dos de la mañana Eran mis ensayos Me exigía yo sola Y no sabía ni por qué No sabía que Para estos tiempos Iba a ocupar Estas canciones En la agrupación Y así fue Y mi papá decía Oye Pero es que duerme Te dice Imaginabas en la escuela No te vas a levantar Esme ya Apaga eso Esme Y ya Fue cuando me dijo Sabes que Si quieres empezar en serio Hay que hacerlo bien Y fue que Entonces empiezan Mis hermanas Ellos ya Este tiempo Ya estaban Se metían A los ensayos Ya medio Pérezca Un instrumento O otro Y así estaba El chiste es que Ya cuando se les propone Saben que vamos a formar El grupo entre nosotras Somos hermanas Este Ya me dijiste La siguiente pregunta Toda la familia Está involucrada En esta revolución Si de hecho Mi papá Pues es nuestro representante Mi mamá En ese tiempo Era nuestra maquillista Ahorita pues Como a veces Es muy retirado Tenemos otras hermanas Más pequeñas Pues es un poquito Complicado Estar yendo Con todos ellos Y luego la escuela A veces nosotras Pues igual Tenemos que descuidar la escuela Ahorita estamos estudiando Todas por internet Bueno Nosotras tres Nada más falta una Que salga de la prepa Y ya estamos todos En sobre internet Pero si Al principio Si era un poquito De lo difícil Que sale diciendo El maestro Oye porfa De mi chance Necesito ir a tres eventos Y no voy a realizar Hasta la semana que viene Y en tiempos Exámenes peor No, si me imagino Y a veces No pasa eso De que no te concentras Ni en la escuela Ni en la música Porque si estás tocando Estás pensando El examen La clase Ya me atrasé Y si estás en la clase Estás pensando Al rato voy a tocar Tengo esta entrevista Quiero mi firma De autógrafos Entonces Pues no se puede Conuntar eso Entonces de una u otra manera O la música O el estudio ¿No? Sí Al principio No era tan difícil Porque Tal vez porque Era un nuevo grupo No había tanto trabajo Ensayábamos Todas las tardes Y sábados Y domingos Eran de todo el día Pero pues Después entramos A la universidad La prepa Todo eso Se fue acumulando Y si Te empiezas No, tal vez no a estresar Pero si Como que No sabes ni qué A qué darle prioridad Exacto Sí, es agotador Sí, es un poquito así Pero pues igual Eso nos hacía Como que más fuertes Porque Nos decíamos No, pues es que Debemos de poder O sea Hay personas Que ya han llegado Fama Han llegado a ser Ciertas personas Y han podido Y han sido Perlas Porque tal vez No tuvieron El mismo apoyo Que nosotros Tenemos De nuestros padres No sé Muchos factores Que pues Llegan a cambiar Muchas cosas Y nosotros pues Decíamos El estudio Y el trabajo Pero teníamos Que hacer Las dos Nos exigíamos Tanto Y creo que Ahí vamos El paso Que lleva El grupo Creo que Es el que vamos Que Va por buen camino Va por buen camino Sin duda alguna Y también quisiera Preguntarles algo Que todos nos preguntamos ¿Cómo asocian La baraja? Reinas Porque son unas chicas Guapas talentosas Todas son unas reinas Pero ¿Cómo meten A la baraja? ¿Listo? Platícame Este Al principio Como cuando empezamos No teníamos un nombre Todavía no sabíamos Como ser La información Y este Si se nos complicaba Dicen que somos cuatro Y ahora vamos a llamar ¿No? Las cuatro Y pasó por nuestra mente Dijo Porque yo tengo Nombres Él siempre tuvo Ustedes van a tener un nombre Bien Que se va a quedar marcado A todas las personas Y ya un día Cuando regresamos A la escuela Mi papá está Cuando baraja Es con mis primos Porque luego se ponen Así Exacto Es un típico vuelo Que te pongan De casa ¿Cierto? Y en eso Que ve a las cuatro reinas En las barajas Dice Ya sé Cómo se van a llamar Ustedes En eso que nos dice Póker de reinas Póker Por cuatro Exacto Nosotros somos cuatro integrantes Y ya reinas Ustedes son mujeres Dice No Ustedes van a llamar Póker de reinas Así se quedó Póker de reinas Y nosotros A mí nos gustó Empezamos Con el logo Todo eso Exacto Muy bonito Muy colorido La verdad Está bonito Y es un nombre original De eso también Sin duda alguna Cuenta mucho En la acrobación Es algo original La verdad Las felicito Por esta elección Y pues por supuesto A tu mamá Porque pues ahora sí Que fue el que se le ocurrió Ese nombre Y la verdad Los va a identificar mucho El color Hasta también Es un color que resalta mucho Y la verdad Sin duda alguna El logo está muy padre Vamos a escuchar otro Quiero que me digan ¿Qué otro tema Quieren que promocionemos? Claro que sí Bueno El tema de Así son los hombres Es un guapango Para que se pongan a velar Ahí en sus casitas En sus negocios Donde quise Que se encuentren Para que se pongan a velar El tema se llama Así son los hombres Muy bien Bueno pues vamos a escuchar Ese tema Vamos a escucharlo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Luego luego Y vamos a escucharlo Adelante Todo lo que ha platicado En base a las anteriores preguntas Creo que hay algo en el fondo Creo que hay algo en el fondo O sea detrás fondo Es el respaldo El apoyo De una persona Que sin la cual No habrían podido Quizás Llegar al nivel Que están Que es Su padre ¿No? El señor Bartolo Salazar Gracias A mí me gustaría Que en un momento dado Si se puede En este momento Le brindemos un espacio A él Y que nos diga Grandes rasgos Este Es decir El por qué Aceptó Porque hay padres O habemos padres celosos Digo Con todo respeto Yo a mis hijas Aunque son las chicas Que ustedes Este Cuidado Por ahí De coquetas O eso Entonces me gustaría Que Que sea él El que Ahora Nos brinde Unas palabras ¿No? Del por qué El respaldo A esta agrupación Familiar Adelante don Marco No pues Antes que nada Este Muchas gracias A todos A ustedes A mi papá Por acompañarnos Este Pues la verdad Aquí con mis hijas Este He hicimos un proyecto Que Que se está apoyando Ahora si Lo más que se pueda En cuanto Este Ahora si Mi 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 Si Pero Este También La situación Que Que Los padres Este Han Estado O han tenido Pues es Difícil Y ahora que Este Yo Tuve la posibilidad De hacer Lo mínimo Máximo De nuestro Espuesto Pues Aquí Los estamos Apoyando Para que También Este Otros padres De la familia Pudieran hacerlo O mejor A sus hijos Porque Pues aquí Confían Un poco De ellos Muchos De los padres De la familia Desean lo mejor para los hijos, a veces decimos ellos que decidan que quieren, pero también a veces uno también se tiene que participar, apoyarlo, decir este es bueno, eso no es bueno, eso tiene futuro para ustedes o no, y pues ahí fue que ahora sí decidimos apoyar a mis hijas y pues gracias a Dios que hasta ahorita vamos bien y tenemos muchos apoyos de ahora sí de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, de Baja California, de Estados Unidos, por medio de internet, este por todos lados, ahora sí podríamos decir que nos está lloviendo el apoyo por todos lados y eso ha valido la pena, sí ha valido la pena y la verdad estamos muy contentos, queremos que todos los padres, lo más que se pueda apoyar a sus hijos, que confíen en sus hijos y que tomen un tindecito para ellos y verán que también ellos pueden lograr más que otros y que no se preocupen porque todo tiene un fin, tiene un porqué, el resultado se va a ver poco a poquito y no rendir porque es un trabajo de resistencia, de mucha paciencia, de mucho esfuerzo, de todo, no sé, que no una vez o dos veces sino que hay que echarle ganas paso a pasito, se va a lograr un poco a poquito lo que uno desea en la vida, entonces mi consejo para toda la gente que nos está escuchando es que apoyen a sus hijos, que confíen en a sus hijos, igual lo que puedan también para que el proyecto, el sueño que los hijos tengan se va a lograr un poco a poquito con el apoyo de sus padres y familia. Excelente mensaje para los padres, ¿no? Y no sé si han pisado suelo guerrerense también, ¿sí? ¿Sí? ¿Ha tenido participación allá? Pues la verdad nos sentimos en base de toda esta parte de la abisteta, las tres abistecas, sí, la verdad nos sentimos muy orgullosos, de que gracias a toda nuestra gente de Guerrero nos está apoyando, nos está contratando sobre todo, más que justo nos trata también de que seguido nos hablan, y ya estamos trabajando en partes desde por acá, ¿ha llegado a Tlapa? A Tlapa, a Chilapa, a este, cerca de Marquelia, Pismatepa, este, por este lado de Puebla, de Zucar, de Matamoros, todo por acá, gracias a Dios que este, casi nos sentimos en casa, esperamos en Dios y en ellos, que nos siguen contratando y igual también el grupo que trate de hacer una mejor presentación cada vez que están con ustedes, sí, dos años que nada, les quiero agradecerles bastante por el espacio que vivieron, la verdad es que la primera es que, como eran un espacio, pues, me siento muy contento de estar con ustedes y muchas gracias. Por nada, muchas, por nada, muchas. Con todo gusto, con Marquel, gracias. Pero bueno, nos mencionaron los proyectos y ahorita, este, en este mes de abril estamos ganando ya hacer lo que es el cuarto milagro oficial de Póquer de Reinas, este, igual estamos ya aprendiendo, estamos seleccionando lo que son los nuevos temas del próximo material, discográfico, ya, este, tratamos de que cada año que cumple la agrupación sea un disco, este, ahorita van cuatro años por parte de la agrupación y también cuatro materiales discográficos. Algunos otros estados que ya hayan, este... Sí, pues ahorita ya hemos tenido la fortuna de estar visitando otros estados, estábamos comentando que ya habíamos visitado Tijuana, Alta Paz, este, Ensenada, este, todo lo que, bueno, la mayor parte de, de la parte norte del país, y ahorita, pues, este, hemos también viajado, este, últimamente hemos estado yendo para Michoacán, este, Toluca, ahorita estamos viendo si nos vamos a Chiapas, este, todavía estamos en planes de eso, a Guatemala, este, queremos ya cruzar nuevas fronteras y pues, ese es otro de los proyectos que está en puerto para mujeres de reinas y primero que nos estamos realizando. Este, yo creo que lo que el público merece es, este, todo de nosotras. No, pues, qué bien, adelante, les damos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y que, que sigan, pues, echándole todos los kilos. Vamos a estar escuchando un tercer tema de, de la agrupación aquí presente, que nos digan por favor ellas, de, de qué tema se trata. El tema es el compita, este, este, este tema trata más que nada de un hombre que logra superarse. Este, yo creo que muchas veces ha pasado que, que pues a veces estamos en, no sé, en lugares que, que pues no son, no llegan a un gran avance, pero las ganas de uno mismo de estarse superando, de estar luchando día con día, es lo, lo principal, las metas que uno se proponga y, y este hombre, este, eso hace, empieza a trabajar duro para tener lo que siempre deseaba y logra hacerlo. Y, y, y bueno, este tema lo decidimos, eh, meter en este material porque, pues, sabemos que mucha gente, este, logra identificarse más que nada con estos tipos de temas y, pues, este tema no era la excepción. El compita es un cover. Este, lo, lo agarramos del, del coyote, me parece. Y, este, y bueno, escuchando, al momento de hacer el análisis para el disco, se hace una lista enorme de canciones y, este, y las vamos ensayando, vamos a ver cuál, este, queda mejor con la voz, quién la va a cantar. En este nuevo material discográfico, este, Isabel en la batería. Cantan dos. Exactamente. Este tema lo cantamos entre las dos. Ajá. Este, hacemos uno y uno. Y, este, y hay un tema en especial que ella también canta sola. Es, claro, es la primera vez que canta en, en un material. Es la más chiquita, supongo. Sí, es la más chiquita. Bueno, los dejamos con el tema del, el compita para todos ustedes con mucho cariño, sus amigas de Poker de Reinas, en La Poderosa 95.1 FM. Tiene voz de, de la futura, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Ok, estamos completamente en vivo en Radio Poderosa FM, 91.5, a través de esta tarde calorosa, esta tarde muy, pero muy calurosa, que la verdad nos estamos asando en cabina. Ok, y bueno, pues estamos ya en la recta final de esta entrevista, plática, conversación, dicha y honor y privilegio de estar con Poker de Reinas el día de hoy aquí en cabina, completamente en vivo. Me gustaría que me comentaran, este, chicas, pues como todo, ¿no? Hay momentos a veces en esos medios, en lo que es, este, pues la conducción, el medio artístico, hay momentos alegres, que a veces no te lo esperas y te llevas una sorpresa, pero también esa sorpresa puede ser buena y mala, a veces se te olvida la letra, te resbalas en el escenario, no sé, algo chistoso que les haya pasado, o, y algo bonito, lo más bonito que te ha dejado esta, esta carrera musical, porque ya es una carrera, cuatro años ya, cuatro años ya se habla de dedicación, esfuerzo, y, y algo que te deja esta carrera. Ok, el momento más bonito, yo creo que todos los eventos tienen, este, algo de bonito, algo de especial, algo de diferente. Exacto. Y, este, yo creo que uno de los más chistosos, o algo así, fue cuando, en un evento, este, era un jaripeo. Ajá. Nos tocó la parte de ya terminar el jaripeo y decían, no, pues, este, otra canción, otra canción, y otra canción, y así nos fuimos hasta casi una hora, creo. Ajá. Y el chiste es que decíamos, no, pues media hora más y ya nos vamos porque todavía tenemos otro evento que cubrir y no sé si vayamos a llegar. Terminamos esa media hora y me dijeron, no, no se baje, no se baje, pues no se dieron cuenta que por la parte de atrás, pues, había otro camino que llevaba directo, llegaba directo a la camioneta, y ahí íbamos corriendo y dije, allá van, y ahí van atrás de nosotras y nosotros, ¡ay, corre, corre! Bueno, otro de los momentos, bueno, ahí yo tuve uno malo, este, fue, este, fue por Oaxaca, ajá, este, fue un baile. Hombre de lugar. Y Santa María, lo lleves. Ajá. Ahí estuve, pues, estuvimos con las Azucenas, ajá, y ahí fue la presentación y yo soy la primera que sube en la presentación, entonces cuando subí, este, son dos taremas, está la primera y la segunda, yo voy a abrir la segunda porque estoy con la batería, ¿no? Ok, sí, sí. Ya cuando dije buenas noches me volteo y como estuvo lloviendo ese día, los iconos estaban bien, este, resbalosos, y claro que piso un cable y que me voy para atrás y yo me quedé, ¡ay! Y ya no dije nada. Nadie lo estaba viendo, solo estaba... Había una pasada. Y ya no, y es que a la vez estaba haciendo apenas el baile y todos con las cámaras y yo, ¡ay! Sí. ¿Qué pasó? Bueno, cada lugar tiene su, ahora sí que tiene su cultura, sus costumbres, muy diferentes sus paisajes, parece que hemos ido, han estado hermosos, hay lugares donde hemos ido que está muy verde, muchísima agua, cascadas, vamos, vemos en el camino así como, queremos bajarnos aquí un rato, vamos a disfrutar un rato las cascadas, este, hemos ido a lugares, este, que nos ha tocado, este, quedarnos un día casi en el lugar y creo que cada lugar es muy bonito y apenas, este, este, sábado, fuimos a una boda por Sierra Mijo por el lado de Oaxaca, este, ya estaba nuestra presentación y todo y como las personas estaban, este, muy contentas que empiezan a, así como que aventar la cerveza hacia arriba, entonces que me cae, que me cae mi teclado, este, cerveza, y me quedaba muy contenta, pero los blues estaban tan contentas y estaban que querían otra canción, que le complaciéramos con los temas de las canciones y bueno, todos sentamos, como que me dio risa a la vez porque tan contentos pensaban que aventaban la cerveza y yo, pero, por otro lado, me preocupé por mi teclado, pero que eres lo de eso, mientras la gente esté contenta y se le guste, pues ahí van nosotros. El teclado no pasa nada. No pasa nada, pero sí, como que sí, para una angustia, pero bueno, en el otro momento, pues ya me sentí contenta de que toda la gente responda bonito, sobre todo la buena aceptación que hemos tenido y creo que eso es lo que más, es la motivación más grande de nosotras, de nuestro público y sobre todo nuestra familia que nos ha apoyado y creo que eso ha valido mucho la pena también. Sí nos ha pasado cuando grabamos el cuarto material discográfico, estuvimos casi dos semanas en Toluca, pero ya el cambio de clima sí fue algo drástico porque allá hace demasiado frío y desde donde somos nosotras está calentitos, hace calor, entonces nosotros quedamos aquí, hace mucho frío y sí nos enfermamos porque el cambio de clima y todo eso. Nosotros decíamos que extrañamos a mamá, nosotras hermanitas, la comida sobre todo, que estaba en nuestra casa y sí, ese fue como un tiempo un poquito difícil para nosotros porque sí irnos a Toluca dos semanas, para sombrarse a otro clima y estar allá, sí fue algo un poquito difícil, pero siempre estuvimos en contacto con nuestra mamá, con nuestras mamonitas, siempre le estábamos llamando. Mencionenme sus redes sociales, chicas, para que las puedan buscar, puedan checar sus videos, para que pueda estar la gente en contacto con ustedes. Claro que sí nos pueden encontrar en Facebook como Poca de Reinas, también estamos en Twitter como arroba poca de reina, este, guionbajo de guionbajo reinas y en Instagram como poca de reinas guionbajo oficial. Y también pueden encontrar nuestros videos de YouTube, pero tenemos en nuestros videos oficiales la de que no vives en mí. Estamos echando de fondo musical. Está muy bonito, veanlo, de verdad está bonito. Sí, la verdad. Videos en vivo. También tenemos videos en vivo, también de entrevistas y ahí pueden encontrar de todo y en Facebook pueden encontrar lo que hacemos a diario, tenemos videos así que estamos con la mamá, luego estamos ensayando y subimos nuestros videos, también estén al tanto porque subimos una foto en la cual íbamos a mandar saludos a la gente que se reportara y ya vamos a estar, este fin de semana vamos a estar subiendo. Perfecto, muy bien. Esme, algo más que nos quieras agregar. Pues agradecerles a ustedes más que nada por el espacio de mi lado, este, para nosotros es un placer estar acompañándonos en esta bonita tarde, a toda la gente que nos estuvo sintonizando, muchísimas gracias y bueno, pronto ya estaremos acompañándonos otra vez. Mandamos el saludo muy especial para toda nuestra gente de Chinantla, Tecomatlán, Piaxla, China de la Sal, Acaxla, Acaxla, Oacán, Oacán, Saragosa de la Luz, Alzón, para todos los lugares vecinos de aquí, de Pulcino del Valle, mandamos el saludo, muchísimas gracias y bueno, a toda nuestra gente que se encuentra radicando en la Unión Americana, un saludo muy especial y este, pues muchísimas gracias a ustedes. Y que compren todo eso y que te sigan en Facebook. Claro que sí, síganos en nuestras redes sociales y bueno, este, recuerden también sintonizarnos aquí en la Poderosa 91.5 FM, aquí pueden pedirme sus temas, van a estar pasando, transmitiéndonos y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias y bueno, mandamos también un saludo muy especial para filmaciones a Benzua, que está grabando. Claro, presente el día de hoy, claro que sí. Para su esposa, para Alexa, para mi mamá, que está ahí abajo, para todos. ¿Dónde? Genial. Ah, ahí abajo de las instalaciones, también en la cometa, que bueno. Muy bien, pues sin duda alguna, una felicitación de mi parte, una felicitación muchachas por participar, por estar aquí, gracias por la invitación, por regalarnos un poquito de su tiempo, por viajar y estar con nosotros para que la audiencia de 91.5, de 6, que estés escuchando y que a partir de hoy, sin duda alguna, te van a llevar propuestas. Aquí te lo puedo asegurar, la gente va a aceptar mucho esta música, es música versátil, música romántica. Claro que sí, bueno, y recuerden, nosotros somos Póquer de Reinas en la Poderosa 91.5 FM. Nosotras somos Póquer de Reinas. Ok, vamos a promocionar este tema, este tema para que ya a partir, ya lo hemos estado poniendo. Quien nos ha estado siguiendo en la transmisión esos días, ya lo hemos estado poniendo y sin duda alguna se va a poner entre los mejores, los primeros lugares, en el top de los mejores lugares. Va a ser encabezado sin duda alguna y bueno, pues chequen el video, chequen el video y ahí vienen más videos. Así es que el saludito especial está también para Filmaciones Avensoar. Presente el día de hoy aquí en Cabina, saludamos, recuerda, la mejor calidad en video y en audio está con Filmaciones Avensoar, ahí en Tecomatlan. Saludos especiales para toda mi gente de Tecomatlan, saludos especiales. Chicas, muchísimas gracias, de verdad, un placer, un gusto haberlas conocido, tener aquí en Cabina y bueno, pues van a regresar a hacer los juegos de verdad, chicas. Muchísimas gracias y bueno, también aprovecho para mandar el saludo muy especial para la Familia Díaz, que fue una de las personas que nos invitaron en Tepecocatlan, Guerrero, que es un lugar muy bonito también y estuvieron muy al pendiente de nosotros y pues muchísimas gracias a la Familia Díaz y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, pues mis amigos, nos vamos a despedir, ya son las 6.30, vamos a despedirnos en esta tarde con el tema de Y Yo Feliz de Póquer de Reinas. Muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos en la mañana con el programa de Fiesta Europea y recuerda, ya están los temas aquí en Cabina, únicamente lo que tienes que hacer es pedirlos y gracias a todas las personas que nos hayan sintonizado. Nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos Póquer de Reinas y los invitamos a que nos sintonicen en Apoderosa 91.5 FM. Haciendo que la nostalgia se ve otra en tus mentiras, engañándote y creyendo que eres más que quien envidia.